Nueva York, mi hogar. ¡Mamá! ¡Mamá, no es cierto que vaya a convertirme en un aristócrata! ¡Es mentira! ¡No me voy a convertir en aristócrata, ¿verdad? ¡Dímelo, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! No es mentira, Ceddy. Tienes que convertirte en aristócrata. ¿Por qué? ¿Por qué, mamá? Siéntate ahí, Ceddy. Tu padre te lo contó un día. ¿Lo recuerdas? Tu abuelo es un aristócrata, el conde de Dorincourt, ¿verdad? ¡Mamá! Pues tu padre debía suceder a tu abuelo y ser el futuro conde de Dorincourt. ¿Mi padre? ¿Mi padre? Fuimos con tu padre a Inglaterra. Fuimos para visitar a tu abuelo porque estaba muy enfermo. Pero la auténtica verdad es que tu abuelo exigía que tu padre le sucediera. ¿Qué? Y ya que tu padre, que debía convertirse en conde, murió, tú tienes que reemplazarle como el siguiente heredero. ¿Lo comprendes, hijo? ¿Por qué yo? Yo no soy inglés. Soy un niño americano. Eres su nieto legítimo. Y por ser el hijo de tu padre, has heredado la sangre noble y aristocrática de tu abuelo. Así que tienes que convertirte en conde, hijo. Por eso vino el señor Javison. ¿El señor Javison? Le vi hace un momento. Dijo que quería visitar la tumba de papá. ¿El señor Javison visitó la tumba de papá? Ajá. Y yo le llevé hasta allí. Amo, Cedric. Nunca pensé que vería al capitán en un lugar como este. El señor Javison. Su cara parecía muy triste. Así que viste al señor Javison. La visita que yo ya más temía ha llegado. Está aquí. Debes prepararte y marcharte a Inglaterra con él. ¿Qué? ¿Y tú? ¿No vienes tú con nosotros, mamá? Cedric. Ah, mamá. ¿Vendrás conmigo, verdad que sí? No. No puedo ir. Tu abuelo pidió que solo fueras tú. Eso no. No me gusta nada. No, mamá. No me gusta nada. No quiero ir sin ti. Basta ya de lamentarse, tía. Tienes que ir a Inglaterra. No quiero ir. No quiero ir a Inglaterra. Decidí que debes hacerlo. No, no. Quiero quedarme con mi mamá. No iré a Inglaterra sin ti. Porque eso significaría que te quedaría sola. No. Sí, seré bueno. Deja que me quede contigo. Por favor, por favor. Por favor. No. 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 Oh, James, ¿crees que hice bien? Hice bien. Si Teddy va a Inglaterra, será feliz, ¿verdad? Pero si Teddy en la casa está muy sola. ¡No! ¡No! Teddy se convertirá en un aristócrata. Señor Javisam, ¿viene usted a llevarme a Inglaterra? A eso he venido, amo Cedric. Señor Javisam, no iré con usted. ¿Eh? Amo Cedric. ¿Qué estás diciendo, Teddy? Escúcheme, no conseguirá usted llevarme a Inglaterra. No quiero ser un aristócrata. No quiero ir a Inglaterra ni dejar a mi madre aquí. ¡Márchese, señor Javisam! Yo no iré. No dejaré a mi mamá. No quiero dejar aquí sola a mi madre, ¿me oye? Desde que murió James, Teddy es la razón de mi vida. Si me falta él, ¿qué va a hacer de mí? Pues sí que me están causando molestias los dos. Gracias. ¡No soy Cedric! ¡Sradric, gohan Shin Kuda! ¡Sac日 haku shaku yori denbohu k didokich mâskhe! ¡Oh quargué! ¡Oh kaa hausam kud o fi de oi de kudasai toh no kutu de goza në kutu de gozaimasu! ¡Hantan!? Cedric sa ma igris de ojihi sama a tanoshim niして m ato o rā e mas shash sh 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 h an en n na ga la La muerte del amo James A pesar de que ya casi se había recuperado Tuvo otra funesta recaída Sin duda debido a su extrema tristeza El conde está muy viejo Y parece que le afectó muchísimo Mamá Es verdad Por cierto, recuerdo que una vez El amo Cedric le escribió una carta a su abuelo Sí, y mi papá la envió Le decía cosas muy bonitas y entrañables en aquella carta Dígame, ¿sabe si la leyó mi abuelo? Por supuesto que la leyó ¡Qué bien! Por eso precisamente el señor conde quiere verle lo antes posible a Mocedric Yo también quiero ver a mi abuelo cuanto antes ¿Verdad mamá? Así es Tal como les expliqué antes El conde quiere que vayan los dos a Inglaterra Así que... Me he permitido reservar los billetes para vuestro viaje Señora Errol Sí ¿Amo Cedric? Sí Les ruego a ambos que me acompañen cuanto antes Mamá Mamá Sí Lo conseguimos Mamá ¿Qué quieres? ¿Tú crees que se pondrá bien el abuelito? Seguro que con tu visita así será, hijo Y con la tuya ¿Eso significa que tú, Adni... Sí Eres la madre de una aristócrata? ¡Qué orgullo que la madre de todo un noble cosiera el uniforme de mi hija Catherine! ¿De qué hablas, Ada? Me ha dolido el que no me lo hubieras contado antes, mujer Lo siento Pero pensé, créeme, que sería lo mejor para Ceddy Annie No te estoy haciendo ningún reproche Conociéndote seguro que... Has actuado de la manera más conveniente para él De eso estoy convencida Gracias, Sara Esto no será lo mismo cuando os marchéis Ceddy y tú Aquí tienes lo que me ha pedido, un kilo de harina Oiga, señor Hobbes ¡El cambio! ¡Oh! Lo siento ¿Está bien? ¿Le falla la memoria? ¿O es que le ocurre algo? No, señora No me ocurre nada ¡Ah! De verdad le es difícil Separarse de Ceddy ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No le culpo! Desde que Ceddy empezó a andar Ha venido aquí a sentarse en aquel barril Y desde allí me decía Gracias, vuelvo otra vez Nos alegra verla Y siempre me hablaba con su simpatía ¡Lárguese! ¡Señor Hobbes! Es eso Te marchas a Inglaterra ¿No es así? Mi abuelo está muy enfermo Y tengo que ir a estar con él Claro Tienes que cuidar de tu anciano abuelo Ocupando el lugar de tu pobre padre Lo entiendes, ¿verdad? Siempre dije que sería como un hermano mayor para ti Pero la verdad es que nunca actué como tal Y lo siento mucho Créeme, Ceddy En Inglaterra seguirás siendo mi hermano mayor Ceddy Si te ocurriese algo allá Y no pudieras solucionarlo tú solo Escríbeme una carta muy larga Por ti, hermano Sería capaz de cruzar el océano Atlántico a nado El negocio no marcha muy bien Y no puedo darte un regalo de despedida Llévate mi pañuelo Gracias, Dick Quiero que tú Tengas también el mío No te olvidaré nunca, Dick Incluso en Inglaterra No me hagas llorar, Ceddy Este es nuestro regalo Gracias, gracias a todos No lo perderé nunca ¿Por qué tienes que marcharte? ¡Oh, no! Este mañana yo no volveré a jugar al béisbol con nosotros Seguid entrenando aunque yo no esté Mantened vuestro espíritu en alto ¿Por qué rayos tienes que irte? ¿Sabes? No podré despedirte Yo tampoco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, muy bien! Esperad, esperad No podéis hablar así Pensad en Ceddy Esperad Annie Me alegro que se haya decidido Seguro que es lo mejor para Ceddy Escuche, Annie Cuando esté en Inglaterra En su nuevo ambiente No debe olvidarse de los amigos Que deja aquí en Nueva York Le prometo que no Hay muchas personas Que significan tanto para mí Que no podré olvidarlas jamás Si alguna vez tiene algún problema Llámeme Sí Me alegro que es lo mejor para Ceddy Catherine es precioso Qué guapa está Gracias, Annie Me alegro de haberlo podido terminar No me gusta ¿Eh? ¿Pero qué dices, Catherine? Después del trabajo que le dio Mañana 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 os marcháis para Inglaterra Yo llevaré esto cuando canten el coro Quería que Ceddy y tú estuvieseis presentes No me gusta que no estéis ninguno de los dos allí Yo también lo lamento Pero debes entenderlo, Catherine Catherine, canta ahora Canta para nosotros ahora Para mí Y para mi madre Ceddy, toca la flauta Y yo cantaré Vale Siento hacerte esperar Catherine ¿Ahora querrán sentarse las señoras? Sí, claro Catherine ¿Qué vas a cantar? La que siempre estás tocando, Ceddy ¿De cuál hablas? Annie Laurie Vale Annie Laurie ¿Qué te pasa? No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Cantar Es muy triste Catherine Tocaré lo mejor que sepa para ti Y podrás ¿De veras? ¿Tocarás lo mejor por mí? Eres la mejor amiga que tengo Entonces yo cantaré lo mejor que pueda Vale Tocaré lo mejor que sepa para ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pronto estaré en Inglaterra y conoceréis muchos y variados personajes. Amigos, ¡cuántas aventuras! ¿Queréis vivirlas conmigo? ¡Os espero!